En el aire, te busco y te espero en el aire, te miro y me siento más aire, más aire. Seguimos en Aire de Mar y tenemos mucho más para compartir con ustedes. Continuamos ahora con un informe especial de Facundo Iribarren para Aire de Mar. Nos encontramos en la parada 10 de La Manza porque Soco Bioma hoy liberó 12 pingüinos que vienen trabajando con ellos, vienen cuidándolos y en el día de hoy fijaron fecha para liberarlos. La verdad que lleno de gente para esta actividad que aporta un grano de arena a nuestra fauna y flora y a nuestra responsabilidad ambiental. Bueno, el día de hoy, después de varios meses, pudimos hacer una liberación de 12 pingüinos magallanes que luego de ser rescatados, rehabilitados en nuestra ONG, fueron liberados para que vuelvan a su hábitat natural. En realidad yo creo que está bueno como primero hablar por qué los pingüinos están acá, ¿no? Mucha gente, yo sé, piensa que los pingüinos viven en el polo norte. Bueno, primero decir que hay diferentes especies de pingüinos, ellos son los pingüinos magallanes, que lo más al sur que viven es en la Patagonia Argentina, o sea que no en el polo sur. Y ellos en realidad aproximadamente en enero, febrero, comienzan a nadar hacia el norte. Inclusive llegan hasta llegar a Río de Janeiro, o sea como para explicarte, ¿no? Y cuando llegan los pingüinos acá a Uruguay, en realidad mucha gente dice, ¿pero qué hacen los pingüinos en Uruguay? ¿Es raro? Sí, es raro, porque en realidad cuando ellos llegan es que están lastimados. O sea, capaz que vienen lastimados por alguna tanza de pescar, empetrolados. Por ejemplo, hemos tenido casos donde hemos tenido decenas de pingüinos empetrolados, o bueno, vienen cansados porque no pueden llevar el nado a cabo hasta el norte. Y justamente entonces cuando vienen acá a la costa es importante que la gente sepa que sí, que es importante rescatarlos y que tenemos que ir a por ellos para rehabilitarlos, para darles vitaminas, para darles de alimentación, para hacerlos entrenar un poquito, para que puedan volver su camino hacia el sur. Bueno, sin entrar en detalles técnicos, ¿cómo es ese proceso de cuidar a los pingüinos y llegar a un punto que se los libera hacia el mar nuevamente? Bueno, lo primero de todo se llama al teléfono de la ONG o también por las redes sociales de Soco Bioma. Y ahí viene algún voluntario de Soco Bioma que estamos todos capacitados para hacer rescates, para saber cómo agarrarlo, para respetarlo. Y ahí justamente lo llevamos a nuestro centro de fauna, que está bueno decir que es un centro de fauna que fue construido todo este año gracias a la colaboración de cientos de personas el año pasado, que hoy en día podemos tener nuestro espacio para que ellos puedan estar bien cuidados. Y ahí todo lo primero que se le hace es, bueno, un análisis, hemograma, bueno, qué pasa, qué tiene el pingüino, cómo está, y se lo pone en cuarentena. Se lo pone separado de otros pingüinos porque pueden llegar a tener alguna enfermedad. Y ahí básicamente después de que están adaptados, que se van, bueno, recuperando, empiezan el nado a entrenarse para después volver a casa. Bueno, contanos ahora de Soco Bioma, qué proyectos además de este tienen, en qué otros ámbitos se vinculan. Bueno, yo creo que lo que está bueno decir es que si bien tenemos nuestro centro de fauna, en realidad hoy en día estamos en una situación económica complicada. O sea, te diría que eso es como, siempre es bastante constante, lamentablemente, porque hoy en día, por ejemplo, queremos hacer un recinto para lobos marinos, poder recibir a más lobos y no tenemos la infraestructura necesaria por no tener el dinero. Entonces, queremos poder, o sea, queremos nosotros poder rescatar a la mayor cantidad de animales silvestres posibles y que no sea una limitación nuestra la parte económica o la parte de la cantidad de gente que nos ayuda. Pero bueno, justamente ahora los pingüinos ya se fueron, hay alguno que queda ahí, que quedó en cuarentena, que no estaba preparado para venir, pero en realidad la época pingüinos, digamos, termina ahora y bueno, seguimos rescatando diferentes animales. Pero nosotros siempre nos gusta decir que nuestros ejes, más allá de rehabilitar y estar con los animales, también es toda la parte de educación, no solamente educación ambiental, sino que conozcan a las especies que hay que hacer. Entonces, hacemos muchas campañas con diferentes instituciones y bueno, y trabajamos mucho en la parte ambiental porque obviamente está tocado. Hasta aquí llegamos con este nuevo programa de Aire de Mar. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos y como siempre, los invitamos a seguirnos en nuestro Instagram y canal de YouTube, ¿no? Así es, en nuestro canal de YouTube oficial, Aire de Mar, pueden disfrutar de todos los programas enteros y en nuestra cuenta de Instagram, airedemar.uy, también pueden disfrutar de nuestros informes y de la entrevista central toda la semana y lo pueden compartir con quien quieran. Los invitamos para la próxima. Hasta la próxima. Chau, chau. Adiós. Adiós. Y nada es igual Nada es igual Y todo está ahí Y todo está ahí Y ya no hay guerra entre los dos Entre los dos Y cuando estamos cerca Subiribor